Era muy de madrugada Cuando los gallos cantaban Pumbo a las caballerizas Un hombre se encaminaba A preparar a su yegua Porque ese día la jugaba Fue noviembre 2020 Y 22 era el día La carrera programada La chiquis la correría En competencia tapada Que en los pinos pasaría Llegaron casi barriendo Después de viajar cuatro horas Se oían muchos comentarios De las cuadras más famosas Que apostaban a lo grande Pero a la yegua muy poca Todos estaban nerviosos Y la llevó a muy tranquila El coqui la acariciaba Y sus dueños la veían Mientras entraba a los trajes La yegua casi entendía Por fin abrieron las puertas La suerte ya estaba echada A pesar de los errores Que el moro a chiquis le daba La yegua llegó a la meta Y la carrera ganaba Una vez más se comprueba Que el talento no se compra La chiquis regresó a Austin Y a muchos tapó la boca Dándole orgullo a sus dueños Y adjudica otra victoria La chiquis es una yegua De sangre y estampa fina Tiene dos años y medio Viene haciendo rejolina Si alguno quiere restarla Díganle a Licho García